Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jorge Gastelon, para los que no me conozcan el día de hoy vamos a ver un nuevo video que me pidieron muchísimo para organizar nuestra alacena porque ustedes no quieren invertir ni gastar tanto en contratar a alguien entonces para hacerlo nosotros en nuestras casas es este video entonces quédense y vamos a empezar como ven, ahorita les voy a enseñar como tenemos nuestra parte de la alacena esto ha ido cambiando un poquito, se le han quitado y agregado algunas cosas porque pues uno va cambiando, y todo lo que estaba en la parte de aquí arriba que teníamos platos, copas, tazas también, las pusimos en una credencia si tú todavía no ves ese video, te lo voy a dejar aquí arriba para que veas si lo veas como restauramos este mueble antiguo entonces todo lo que estaba ahí lo pasamos para allá y esto ha ido pues evolucionando un poco y fui a las tiendas, fui a varias tiendas como las que me han comentado ustedes que eran Prichos, Gualdos y también fui a Walmart Soriana también y entre variaban un poquito los pesos de Walmart y Soriana hubo muchos que estaban muy económicos, otros que estaban un poquito más caros pero también evalué la calidad y como yo quería que se viera esto entonces esto va a depender muchísimo de tu presupuesto y cuál es la imagen que le quieres dar a tu espacio de alacena entonces les voy a enseñar primero aquí como tenemos este mueble lo mandamos a hacer con un herrero este yo le mandé las medidas exactas de como yo lo quería primero me di todo lo que era de altura por lo ancho y también con un mueble me fui guiando un poco respecto a la profundidad que iba a tener entonces si tú quieres mandar a hacer un mueble como este entonces mide bien la altura y el ancho para que quede súper bien entonces yo les recomiendo que miran súper súper bien porque yo lo medí mal y quedaba más grande pero el herrero me hizo el favor de solucionarlo entonces cortó y lo hizo más chiquito entonces así fue como se arregló este todo es de herrería y tiene cristal ahorita vamos a limpiar bien aquí vamos a hacer una limpieza extrema vamos a sacar todo lo que está aquí aquí en la parte de arriba había los platos y las copas que les comenté hace ratito y pues se fue haciendo una pequeña la cena acá donde pongo pues el arroz algunos chiles secos pasta y aquí tenía algunas especies esto ya se está terminando café soluble especies y algunas especies más acá este es el cereal las leches y pues así se va complementando todo lo que vamos a necesitar para pues comer y también no puede faltar esta virgencita esta virgencita me la regaló una casera aquí en Mérida, Yucatán y esta la he traído siempre acá que nos acompaña en casa ya tenía estos que se han ido oxidando bien no es de acero inoxidable, vean aquí yo ponía pasta pasta de espaguetis ponía acá porque es el más largo que ya se nos terminó pero ya fui a comprar y estos dos también ya los tenía aquí tengo el café para hacer en cafetera y este es en el azúcar estos aún los voy a seguir conservando porque están lindos entonces estos los voy a poner aquí y aquí tenemos estos que son unos cuchillos que le regalé a Manuel estos los compramos en Costco tenía este frutero que ya lo voy a reemplazar ahorita y este bowl que trae varios de varios tamaños que vienen aquí adentro y acá arriba pues están estas ollas que nos regaló el hermano de Manuel ya vienen así en varios tamaños y un dólar que no puede faltar en la parte de abajo y en la parte de abajo tenemos esta kitchen que la usa Manuel muchísimo para hacer postre y tenemos esta procesadora de alimentos nuestra licuadora voy a quitar ya las cosas de aquí para empezar a organizar este espacio tengo mucha fe en que se va a ver bien porque aquí pues están todas las cosas así nada más en empaques y pues no no le da nada de personalidad y vamos a quitar ya todo esto también y le vamos a dar una limpieza aquí para que todo se vea hashtag se ve caro ya quitamos todo lo que teníamos aquí y ahora lo vamos a limpiar porque pues mi casa también se ensucia vamos a usar este que es de Mr. Músculo porque es para limpiar vidrios y vamos a usar este trapo entonces a mi me gusta hacerlo aquí en el trapo primero y ya después irlo pasando yo te recomiendo limpiar mínimo cada semana porque nunca sabes que que puede haber por aquí a lo mejor ya te das cuenta que hay alguna pues residuos de rata y puedes prevenir que tus cosas tengan pues cosas feas así porque este las ratas tienen muchísimas enfermedades hay que estar protegiendo a nuestra familia no se olviden de limpiar también la parte de abajo si ustedes van a comprar o hacer o tienen uno así con vidrio bien 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 primero uso este trapo para quitar todo lo que es la mugre pero yo compro esta microfibra que es para limpiar vidrios este este hace que mi vidrio no quede empañado entonces con este yo le quito todo todo lo que esté empañado muchas personas usan el el periódico cuando seca se queda empañado pero ya con este se lo quitas y ya con este queda más brilloso ya no se ven las marcas ni nada ya tenemos todo limpio y sacamos todas las casitas de aquí todo está allá en la credencia y también en mi comedor pues vamos ya ahora vamos a la área del comedor les voy a enseñar las cosas que compramos que me hacían falta y también unas cosas que vamos a tunear un poco entonces ya estamos acá estas son las cosas que compré miren compré esto yo busqué varios de estos busqué en Betelweb busqué en Pritchos busqué en Waldos estos los compré en Walmart y también compré estos son los más altitos que había estos también que están un poquito más chiquitos pero este y este caben lo mismo exactamente pero yo por estética pues compré unos así y otros así compré 5 de este y 5 de este también en Amazon vi unos muy muy parecidos a estos y también eran 10 igual lo mismo que compré pero pues de otra marca ¿no? también eran así como de acrílico este es acrílico no es de plástico pero el precio casi se daba el doble este va al super en los B y dices uy no cómo voy a pagar tanto por eso pero si ya haces una cotización y estás viendo en otras tiendas cuánto cuestan y también los paquetes que vende Amazon pues ya te das cuenta que pues no es una mala inversión y realmente te estás ahorrando dinero también compré estos frascos en Pritchos estos que costaban 20 pesos que se asemejan mucho a este tamaño entonces si no quieres gastar para esto puedes comprarte de estos también nada más lo malo aquí es las tapaderas que son las tapas pero estas las vamos a pintar también ahí en Pritchos compré estos que igual cuestan 20 pesos aquí están las especies estas compramos algunas que nos hacían falta que van a ir adentro de aquí igual la tapadera esta morada pues las vamos a pintar porque no va a ir con nada de nuestra decoración estas vamos a pintar ahorita estas son de Waldos y costaron 19 pesos estas nos van a servir para meter algunos de estos o también algunos sobrecitos saborizantes para guardar aquí entonces ya todo esto que tenemos acá vamos entonces ya vamos a llenar nuestros tuppers con las cosas que compramos corta recuerden que todo lo que compren tienen que lavarlo más ahorita en este tiempo que la gente los está tocando estos venían todos así en bolsita pero pues lo quitas con cuidado tiras la bolsa y igual así aunque vengan así selladitos lávenos ok ahora como les dije vamos a pintar las tapas de estos si tú vas a comprar todos tus tuppers en Waldos o en Pritchos o en cualquier otra y traes las tapaderas como de un color que no quieres puedes optar por esta opción lo voy a quitar todas las tapas y estos voy a hacer un lado todas las tapas en el lugar donde vayas a pintar las tapas por favor pon algún papel algo que puedas manchar yo lo voy a hacer con una pintura en aerosol de una marca que maneja Sherwin-Williams en sus tiendas tengo eso lo voy a poner aquí entonces voy a usar esta pintura que también la maneja la marca de Sherwin-Williams en sus tiendas para la costada la batimos un poquito y abrimos ya que terminamos de pintar nuestras tapas vamos a esperar yo digo que de 20 a media hora este frasquito dice que en 10 minutos está pero pues para no errar vamos a esperar unos 20 a media hora para que esto esté seco una vez que ya tengamos limpios estos que ya los lavamos vamos ahora si estos que ya teníamos es el más grande que yo tengo por eso ya no quise comprar uno más grande ahí voy a meter las pastas entonces encontramos estas pastas vamos a poner estos aquí y vamos a ver otra más y vamos a ver vamos a ver vamos a ver porque ya metimos unos y en el otro grande que también tenía que es este que es muy similar a este solamente que este tiene como unos centímetros más más que este ¿no? de alto ahí voy a poner nuestro cereal y ya que pusimos este aquí nuestro cereal igual lo voy a dejar en esta parte de acá de estos vamos a empezar a llenar todo lo que tenemos acá tenemos garbanzo tenemos este tipo de pasta también de diferentes pastas otro más de garbanzo pero también a veces compramos este que es el del súper este es de Soriana que se llama Precisa que es lo mismo también tenemos agua arroz voy a poner este frijol pinto y cabe exacto y ya pues nada más lo cerramos esto es a presión y así vean obviamente se ve muchísimo mejor más presentable así que en su bolsa esto lo voy a poner acá integramos este va a ser el garbanzo vamos a abrirlo con las tijeras y lo llenamos vean este fue hasta la mitad porque este es de 500 gramos y y el otro fijo le da 900 gramos y quedó listo este esto y ya aquí se lazaba arroz que igual es de Soriana es marcapecísimo este es 900 gramos y y vamos a poner esta pasta que son los tornillos lo cerramos ahí ya tenemos pastita pastas como moñitos y lo tapamos como seca nosotros lo usamos mucho para hacer tortitas para hacer tortillitas panuchos salbutes tamales también y lo cerramos y ya tenemos nuestra chispas de chocolate damos igual la presión y ya están nuestras chispitas ahora en estos pequeñitos vamos a poner unos chiles que están acá estos vamos a poner el chile pasilla acá estos no importa si se doblan son se doblan fácil son fácil de manejar pero como estaban así en una bolsa pues vamos a poner todo ahí vamos a poner todo acá dentro es cuestión de ir acomodándolos nada más listo y a nosotros nos gusta hacer palomitas así de bolsa esto vamos a ponerlos aquí listo y se acuerdan de estos fracitos que compré en frichos estas eran las tapas y ya las pintamos de negro estas son para taparlas así en estas voy a poner las especies y voy a poner voy a poner este que es una albahaca listo y nada más lo vamos a tapar con esta ya se ve súper mejor así negro en igual de ese morado que tenía vean ya se ve súper bonito en igual de tenerlos en este frasco así lo vamos a seguir haciendo con todos los demás vean estos ya se ven así como de esos que venden súper caros que traen un montón de varias especies y solo costaron 20 pesos estos y vean amigos esto era el antes vean así era antes y ya podiendo comprar estos ahora sí me pueden poner se ve car en los comentarios y en estos frasquitos que son los otros que compré en Prichus voy a poner en uno de estos voy a poner estos tres que yo tengo que son de durazno son estas bolsitas y me gusta tomar té de este y nada más los voy a meter aquí para tenerlo más ordenado y no seguir conservando estas cajas y ahora sí le voy a poner esta tapadera que también pintamos esta era de color naranja y verde pero miren ya se ve súper lindo así negro y en esto voy a echar un poco de chile de árbol listo aquí tenemos nuestro chile vamos a quitar el precio voy a poner estos sobrecitos de terenetina que usamos en el par aquí nada más tenemos tres pero pues cuando vayamos comprando más se van a ir llenando en esto voy a echar la maicena ahora que ya llenamos nuestros recipientes vamos a ponerlos aquí arriba yo estos yo estos largos los voy a poner acá nosotros no compramos tantos porque pues solo somos dos personas entonces necesitamos tanta comida nosotros gastamos como 500 pesos a la semana y vamos reponiendo pues algunas cosas que se nos van acabando y estos chiquitos los voy a colocar acá una parte de arriba todo esto y se acuerdan estos que ya los habíamos comprado nosotros con estos también les pintamos las tapas en color negro se acuerdan que esto estaba ya oxidado estos los vamos a seguir conservando estos tienen sus niveles y vamos a seguir conservándolos así acá así hasta atrás y ahora vamos a poner los frasquitos estos que el paquetito de dos nos costó 20 pesos en prichos estos los vamos a poner aquí adelantito los frasquitos los vamos a poner acá en el medio por acá y esto ya nos va a quedar así más ordenado se ve más lindo la verdad es que estos se ven más caros pero dos frasquitos por 20 pesos está súper bien y en esta parte vamos a poner este cestito que es de madera aquí nosotros tenemos muchos utensilios de cocina que se van a necesitar este como nosotros no tenemos cajones acá pues decidimos usarlo en esta canastita voy a agregar en estas canastitas que estos son de guardos costaron 19 pesos aquí estoy agregando algunos saborizantes para darle sabor al agua y ya otros sobrecitos que también vienen en especie todo lo que sea sobre lo vamos a poner aquí igual sopas todo esto en estas canastitas para que estén más organizados atunes un poco de tajín vainilla y ya el café solubre igual estos dos ya los teníamos ya rellené que sigue siendo pues estos son de cristal este es el café que tenemos que es para café y estos dos chiquitos que compramos también estos los voy a poner acá y ya por último vamos a poner este frutero aquí y aquí donde tengo el micro voy a poner los cuchillos en esta parte de acá vamos a seguir poniendo la kitchen y y en la parte de hasta arriba teníamos nosotros las ollas miren las vamos a poner acá para tener más ya por último este y la licuadora la voy a poner acá atrás ya tenemos nuestras especias acá arriba tenemos nuestras demás cosas acá en los topes no tenemos tantas bolsas todo esto organizado me gustan estos que se ven pues fácil son de rápido acceso o sea nada más lo tienes que abrir aquí y pues ya toma lo que necesitas se me hicieron no se me hizo un gasto innecesario la verdad para la verdad para tener organizado este espacio está súper bien no está tan caro si sacas la suma de todo lo que inviertes en estos frasquitos en estos pues es algo accesible que te va a resultar muchísimo en tu organización se ve organizado se ve más limpio ya es de más fácil acceso sin gastar tanto ¡Gracias! Y hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo Que hayan pasado un ratito agradable conmigo Muchas gracias por quedarse aquí Gracias por su apoyo también Los quiero muchísimo Y nos vemos en el próximo video No te olvides de suscribirte también Si te gustó este video Adiós Gracias por ver el video